¿Qué es la vocación de mi abuelo? Los hijos de mi padre ya no estaban en casa Pues con la abuela Y bueno, pues estar comiendo La consulta la tenía al lado Siempre andaba saludando por allí La consulta no era como la idea No había centros de salud Y era consultorio en casa Y entonces pues recuerdas comiendo Llamaban a la puerta Y había para la comida Y todas estas cosas Pero vamos, siempre lo has vivido Una cosa normal Y entonces, pues hombre Algo siempre influirá Porque siempre hay una A lo mejor no ves otras cosas Pero no porque hubiese una vocación Médica desde la juventud Respecto a anécdotas Una me acuerdo Que fue de esas que te impactan Y fue, me acuerdo un día Por mayo Un niño de primera comunión Que le había atropellado en coche Y llegó muerto A urgencias Con la familia Con los padres Con los hermanos Pues te encuentras un niño Con traje de primera comunión Muerto Son de las... Me acuerdo su hermano Se agarró a mí cuando se lo comunicaba Y me daba patadas Una cosa que te impacta a la familia Estaba en primera comida En un restaurante Salió a la puerta En un coche Y se lo llevó Y eso, bueno La verdad que son de esas imágenes Que siempre me han quedado Porque te das cuenta del dolor Y de... ¿No? En circunstancias Siempre es malo Pero en un niño En un niño esas condiciones Volvimos a Solamanca Salamanca-Zamora Valladolid-Madrid Hoy soy... Estaba yo de Salamanca Estaba en Valladolid Vengo a Madrid Vuelvo a Salamanca Mañana me voy a Zamora Y entonces todos... Y entonces todo esto Pues está mi mujer cabreada Porque cuando ya no... Decidí no presentarme A la reelección de SEMES Por ejemplo Pues entre otras cosas Era mis hijos Habían marchado ya A los tres de casa Porque uno y yo El mayor está en Panamá Que es ingeniero La otra El niño que está en Santander Y el pequeño Se marchó de medicina Fuera de Salamanca Entonces mi mujer Que ha sacrificado mucho Para que yo haga muchas cosas Pues decía Oye Que yo aquí no quiero estar sola ¿No? Somos mismos pareja ¿No? Y hay que... ¿Y cómo se toma entonces Esta reelección de presidente? Pues con el compromiso De que no iba a quitar mucho tiempo Y a veces me dice Dijiste Pero esto es... Bueno Lo sigue llevando bien De vez en cuando Se cabrea con razón Porque dice Decías que ibas a dedicarme No, pero esto es coyuntura Es solo una cosa y tal ¿No? Pero bueno Eso es lo que le pasa A todo el mundo ¿Le vetaría si decidiera Presentarse a la reelección De Cenes? Al presidente posiblemente no Pero a Carlos ya digo De más carga de trabajo De más dependencia Esto pues volvente así Esto pues volvente así ¿Qué es lo que le pasa a la reelección de la reelección de la reelección? ¿Qué es lo que le pasa a la reelección de 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 la reelección? ¿Qué es lo que le pasa a la reelección de 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 la reele